Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad Y no quiero que esto tenga algún final Siempre soño este momento, el tenerte, el amarte Ya te tengo aquí, no voy a dejar que te marches Porque te quiero, te quiero, amor Y es que te siento inevitable mi porvenir Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos Ya no puedo